El Jordán vas a salir Me vieron aquí y me cerraron las puestas Ya que te dejaron plantada, cuenta tu vida también Ya estás grabando Dele en like, espero 2000 likes en este video No es que voy a grabar por las huevas, no? Si hay 2000 likes en este video Va a grabar las 50 cosas de Marco Hola chicos de Marco Zatavalo Mi nombre es Tamia Hoy vamos a hacer el video de las 1500 cosas que no saben de mi Ya que pidieron a gritos Solo dos pidieron y solo eran 50 Ah, 50 nomás era Ha de querer contar toda su vida aquí Por esos dos fans que pidieron las 50 cosas de mi Ya, vamos Tengo que decir mi nombre completo No, si quieres, no, si no quieres Es una de las, ya nada, yo que me iba a Explayar Explayar, iba a contarle todas mis intimidades Mis penas, mis dolores Y a mi nombre completo es Tamiya Sariri Saranchi Cambry Menas Walsaki De la tora Walsaki, ya, soy Walsaki Ya tengo Bueno, la edad no les puedo decir porque sería una grosería que ustedes quieran saber mi edad Soy de Cotacachi ¿Qué les puedo contar más? Mi comida favorita es Bueno, me gustan los mariscos Ya como venga, como se presente, pero los mariscos Ahorita escucho de todo, excepto vallenatos, que no me gustan los vallenatos Ahí sí puedes bailarles hasta el himno nacional si quieres Mi color favorito es el negro Me gusta el negro Como tu alma, eh Como mi alma, ¿qué te pasa? Mi alma es la blanca pura Me gustan, me gustan, me gustan ¿Qué me gustan? Me gustan los helados Con frutitas y chispas de chocolate Del derecho ¿Tienes algún miedo o algo? Miedo, 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 miedo No creo que tenga miedo a nada No sé, no tenga miedo ¿Alguna fobia, nada? No, no tengo miedo a nada ¿Alguna anécdota de chistos en el colegio? En el colegio, en el colegio Algo chistoso Uy Más que chistoso, mochornoso La vergüenza de salir contigo en el colegio Ahora todo el mundo lo sabe Ese pasado sucio, ahora me sigue arrastrando en mi presente Mentira ¿Algún país que quisieras conocer o viajar? Alguien, un país Yo quiero ir a México y conocerle a Eugenio Derbez Tengo que ver de cara a cara Y maltratarle Y maltratarle igual que a ti Gusto, fíjense que Eugenio Derbez está promocionando su nueva película Y la verdad nos confesó que llegó a tener miedo Al pensar que iba a trabajar con ella ¿Te imaginas? ¿Qué le tiene miedo? Mira, vamos a ver lo que dice Nunca había trabajado con ella Éramos amigos Nunca me había tocado trabajar con ella Tenía un poco de temor de cómo se fuera a comportar Y fue un... Porque no la conocía a nivel trabajo Nada más como amiga Y fue un agasajo Debo confesar que fue una muy grande sorpresa Fue una compañera Todo el tiempo estuvo cooperando Todo el tiempo estuvo muy comprometida Aportaba líneas nuevas ¡Ay, qué buena onda! Súper profesional, mi mamá ¿Cuántos novios tuviste toda tu vida? ¿Cuántos novios? Pega en calculadora de... O sea, novios así como novios, novios, novios ¿Cuántos novios? Y de algunos ni me acuerdas Ni de ti no me acordaba Marco A ver, ¿cuántos eran? Yo creo que novios hace unos días Algunos llegaron a durar un mesito, dos Otros nada, esto no me aguantaba No sé por qué Ay, soy pequeña, ¿no? No pensarán que soy tuca, así, mamazota, ¿no? Pero me he sabido, estoy a un metro del piso nomás ¿Cuánto pesas? 45 kilos, pues A veces, otros subo, bajo Depende ¿De cuánto cómodo? ¿Cuánto cómodo? Me voy a estar tragando todo el día ¿Perros o los gatos? Me gusta, prefiero, entre perros y gatos Prefiero los gatitos ¿Todo también quita? ¿Este cola y agua? Cola ¿Este libro y película? Películas ¿Alguna película favorita? Una favorita, favorita Bueno, ahora, ahora no es una de mis favoritas Me inclino más con las películas de terror Me encantan Pero Me gustaba la película de Titanic Por Leonardo DiCaprio Que lo vi cuando tenía 15 años Y dije Oh Que lo que uno se entera De pasado sucio Pasado sucio Ando libre, disponible Si quieren mandar por ahí carpetitas Con cuentas bancarias No es porque quieras Mis pies son pequeños No solamente calzo 35 35, 36 Mi espargate soy 22 y medio Ya le mandé a tunear mis espargates Enfócale, por favor Mira Son Nike Son Nike Ya voy a sacar mi propia línea Con tacos, con todo ¿Una música favorita? Una música favorita Escuchen de Soy Labios rotos Eso es bonito ¿Algún grupo musical favorita? Mi artista favorita Amo, él no lo sabe Justin Bieber a decir No Los Mayas a decir Tú eres fanático de los Mayas ¿De dónde está ahí? Te vas a ver en los ensayos Y te vas a todas las presentaciones No, mi artista favorito Es Juan Luis Guerra Ah, sí Voy a revelar Soy la niña de changa De Naday Bueno, creo que eso ya saben Y nos llevamos bien Porque ¿Para qué vamos a pelear? O sea O sea, debemos llevarnos ¿Alguna mejor amiga O algún mejor amigo? Mi mejor amigo Mi pana Mi junta Mi mozo Me puede faltar Porque si no lo nombra Si no le nombro Le va a llegar en el alma Y me va a terminar Y digo Es Luis No, mentira Es Darwin Cuidado gordito Te vayas a enojar Él es mi mejor amigo Con el que salimos Con películas Con memes Y todo Creo que con Hasta ahora Él ha sido el único hombre Que no me ha fallado Gordo Si tú me fallas Me hago lesbiana ¿Te gusta solo la lluvia? Prefiero la lluvia Por mí puede estar Lluviendo Todo el día Tiene que ponerse de acuerdo Porque si llueve Se quejan Si hace sol También se quejan Y ahorita Con los meses Que va a durar El verano Te imaginas La paspa Ya va a estar sangrando De la gran vaselina ¿Algún sueño futuro? Soy una mujer soñadora Siempre estoy Con alguna cosa En la cabeza Con alguna idea Que siempre Trato de cumplir Y Tengo muchas Muchas metas Por cumplir Estoy en medio camino De que quiero hacer cosas Quisiera tener algún Provecho de todo esto ¿No? De ser youtuber Y cosas así Pero fuera de eso También tengo planes Como estudiar ¿Qué piensas De las críticas Y de los Que te intentan Imitar tu personalidad En videos? Yo creo que Su manera de comenzar Delata su personalidad Si pones piedras Tienes piedras Muchas veces Yo veo A veces me toma La molestia De ver De quien vienen Sus comentarios Cuando me ponen Que Ay si Que feo Que no se que Ay que Naka Por favor Paren O sea Super hello Y así Y veo Y eso Más de hecho pedazo Más de hecho Que el hambre Y de eso De que me quieran Imitar Pero deberían hacerlo bien Y hacerlo mejor Para que se vea bien Porque como que No No da sentido Cuando trate De copiar De la manera Barata digamos Ya barata O sea copien bien Si lo vas a hacer Hagan bien Hasta para ser malos Hay que ser buenos Dicen Dicen ¿Qué tipos de hombres Te gustan? Todo lo de hombres O sea De tu perspectiva Más o menos ¿Qué tipo de hombres Me gustan? Bueno yo soy como que Neutro No me gusta que sean Ni tan altos Ni tan bajitos Ni que sean tan Trigueñitos Ni tan blanquitos O sea neutro Ni tan gordos Ni tan flaquitos Pero eso sí Que tenga carisma Que le guste Tragar igual que a mí Que no sea Aburrido Que no sea tenso Que sea independiente Sobre todo Que sea trabajador Admiro Los hombres trabajadores No me caen Los hijitos De papi y mami Mantenidos Así O sea detesto No me gusta Entonces prefiero Un hombre un poquito Más serio Que tenga una personalidad Más Algo así Entonces como que No me gusta cambiar pañales ¿Cómo te sientes En el canal de Marcos Otavalo? Ya se duerme O sea bien Porque nos llevamos bien Y porque aparte de hacer videos Pues también salimos A comer A chupar helado De tiempo como a mí A estar en la putería Lo que sea No pero a la final No siempre estamos ¿Quieres que diga en cámara El bochorro Lo que hiciste Pasar en Ibarra? Eres como Actúas así mismo Es tu personalidad Soy peor Soy peor Lo que han visto No es nada Quizás pueda llegar A un 1% No es depende Depende de las personas Con las que traten Yo soy como que A lo que tú me pongas Si me pones salsa Voy salsa Si me pones merengue Te pongo merengue Ya Entonces puedes tener Un muy buen rato De mi parte Hacia ti No sé Las personas Depende De cómo ser Pero si veo Que son personas Arrogantes Y cosas así Yo soy súper más arrogante Y por último Un mensaje Para todos Los seguidores Y fans ¿Sabes qué mensaje? Yo creo que les Agradezco de todo corazón A todos los seguidores A todos los fans De Marcos Otavalo Y 3 y medio Filz también Porque gracias a ellos Nos motivamos Para hacer cada video Para sacarles una sonrisa Porque dicen Que es fácil Sacarle una lágrima Pero sacarles una sonrisa Es dura Y cuesta Si acaso Cuesta Y tenerlos detrás De pantallas Reidotes Cuesta No es que cualquier cosita Lo grabamos Y así nomás sale Y put Gracias a ustedes Por su apoyo Seguiremos haciendo más videos Y espero que nos sigan apoyando Así que ahí están Las 50 cosas de mí De Leng Lai Espero 2000 likes En este video No es que voy a grabar Por las huevas Si hay 2000 likes Si hay 2000 likes En este video 50 cosas de Marco Bueno 2000 likes Pero hasta que llegue a 2000 likes Yo creo que ya no hemos de decir Las 50 cosas Hemos de decir Erase una vez Con dos likes No importa El de la Daya y Mir Entonces un saludo para ustedes Ah y un saludo muy especial Para la mamá de mi mejor amigo Para la michita Que le quiero mucho Que ya le voy a visitar Para hacer ceviche Y hablar fronteras Como siempre Y ya Un saludo para Darwin también Y para todos los Todos los que miran Marcos Otavano También para los que dan dislike Porque gracias a ellos Sabemos que mientras los perros ladran Nosotros avanzamos Yep Chao 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 Chao